Oye, ponemos llenos de gozo las alabanzas y el honor de Juan Bautista, de la Salle, nuestro patrono y protector Santo querido, hoy ante tu altar depositamos nuestra oración tu protección jamás llegue a faltar a la juventud y el dolor a tu favor hoy entonemos llenos de gozo las alabanzas y el honor de Juan Bautista, de la Salle, nuestro patrono y protector de la tierra infancia, de la juventud eres padre amante y el mal fiel protector la dulce fragancia de tu gran virtud cubra nuestras almas y abracen santo amor tu glorioso Padre nuestro intercede ante el Señor que el niño y el maestro gocen de tu protección a ti apóstol de la infancia, a ti guardián de la niñez Juan Bautista, de la Salle, a ti honor, a ti Lord a ti honor, a ti Lord, a ti honor, a ti Lord ¡Gracias! 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 ¡Gracias!